Los paisanos de Guerrero Los paisanos de Guerrero Los paisanos de Guerrero Y te mueve, ya te pica, el talón también en la cola. ¡Es la jaima, es la jaima! ¡Es la jaima, mordeloba! ¡Es la jaima, es la jaima! ¡Es la jaima, mordeloba! Y te mueve, ya te pica, el talón también en la cola. Y te mueve, ya te pica, el talón también en la cola. ¡Y aguas, que lleno en la jaima! ¡Órale! ¡Hey, hey, hey! ¡Órate, Peppa! ¡Esa es la historia de un buen amigo que se ganó la lotería! ¡Se puso un negocio que unió bastante bien! ¡Esto es, pa' mi amigo, el peluquero! ¡Báilale a gozar charata! ¡Y gozale el ritmo! Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería. El peluquero de San Miguel se ganó la lotería. El peluquero de San Miguel se ganó la lotería. ¡Grupuloncidad! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Ahora es el que siga bailando! ¡Moviendo la cintura, moviendo la cadera! ¡Y dice! ¡De esa manera nos vamos el carrito viejo! ¡Y dice! ¡Váilale! Y goza del ritmo, y otra la raza de guerrero esta noche Ayer tengo un carro, último modelo, pero a los losatos les fallan los lejos Dice mi carro, y hace un vacilón, y usa gasolina, y un poco de ronla Es el viento de mi carrito que suena así Es el viento de mi carrito que suena así Es el viento de mi carrito que suena así Es el viento de mi carrito que suena así Y goza, y goza del ritmo y sabor Este es el ritmo y sabor De la costa chica y costa grande En los teclados Y para afuera y para gringa Y como lo goza la raza de guerrero Es la raza de guerrero donde anda a ver las mujeres Ahora vamos, a ver las mujeres, a ver Queremos escuchar el grito de las mujeres A ver, no se escucha El grito de las mujeres Arriba las manos los que no se bañaron Órale, que rico huele La raza de guerrero, a ver, que se oye ese grito Algo de las grabaciones Se llama el cangrejito Brayero Y vamos a ver Música 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 A ver, a todas las gantes de caer El grito dice Y sigue a ver Que se oye ese grito Dice Ay A ver, la raza de guerrero Las mujeres El grito de los hombres dice Ay Angrejito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vaya de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que parecen antenas Música No ven el ritmo Música Ay Ya se cansaron No A ver Que se oye ese grito Ya se cansaron De las mujeres Los hombres Ay Ay Carajito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vaya de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que parecen antenas Música 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 Ay Ay A ver Dice A ver Se cansaron ¿Quieres más? Música No se oye No se escucha Ay Quieren otra No se escucha Ay Carejito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vaya de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que parecen antenas Música Música Subele Subele Subele